El gobierno está preparando un nuevo esquema fiscal para monotributistas. Se trata de una actualización de las escalas, de las categorías, con un objetivo. Que los monotributistas pasen más rápidos a categorías más altas y paguen más impuestos. Sí, señores, el mismo gobierno que acusa a Axel Kicillof de un impuestazo y llama a la rebelión fiscal, estaría enviando un proyecto al Congreso distinto al de la ley Omnibus. Es decir, en la ley Omnibus había escalas más altas, en este caso serán escalas más altas. La categoría A pasará de tener un tope de 2.100.000 pesos de facturación anual a 3 millones de pesos. Y también se actualiza el monto que van a tener que pagar de impuestos los monotributistas. Desde la categoría A, que paga 26.100 pesos, hasta la categoría más alta de venta de servicios, que es la H, que paga 133.097 pesos de impuestos. Es decir, el gobierno lo que busca con estas nuevas escalas es que justamente la gente vaya subiendo de escala a los monotributistas de forma más rápido y vayan tributando más. En un momento, cuando se topan con la escala más alta, son excluidos del régimen de monotributos y pasan a ser autónomos. Esta es la medida que está estudiando el gobierno y que enviaría al Congreso en breve. Ahora, Leandro, hoy hubo un...